de Uruguay, que está más cerca que ir al sur. Pasar el charco, claro. Es ahora, es ahora porque en las últimas horas ya el gobierno confirmó que se iba a aumentar un impuesto que solamente van a las empresas que son aerolíneas. Claro, el tema es que inmediatamente ese impuesto que estaba congelado desde el 2018 y que se acaba de actualizar y que permite un incremento del 22,3% en algún momento, ni más ni menos, te diría que semana más, semana menos, se va a ver reflejado en los pasajes, aunque no debería ser tanto el gasto porque uno tiene que dividir por la cantidad de pasajeros que tiene un vuelo completo. Entonces, ahí lo que dice el gobierno, que justamente el Poder Ejecutivo es el que intervino la ANAC en los últimos meses y es por eso que se están actualizando los valores, son dos impuestos que tienen que ver con aranceles que cubren la protección del vuelo en ruta y también todo lo que es la traza de apoyo de aterrizaje, solo en vuelos internacionales. Lo que dice el Poder Ejecutivo es el valor se tenía que actualizar porque si comparamos con los valores de la región, de los países más cercanos, los limítrofes, estábamos muy por debajo. Es por eso que había que incrementarlo. También se escuda en esto diciendo esta decisión va directo a la empresa y este 22,3% que se le cobra a cada una de las empresas como impuesto, en realidad al pasajero le llega como 0,80 centavos de dólar en su pasaje. Después, si la empresa, la aerolínea, quiere aumentar el pasaje, es una decisión de cada una de las empresas. Pero mostraron cuál era el valor real por cada pasajero, teniendo en cuenta la cantidad de pasajeros que hay en un vuelo completo, como para que la gente después tome dimensión de por qué le pudieron incrementar o no. Después está la vivada, ¿no? Cada una de las aerolíneas, si te quieren escudar en esto, obviamente todo lo que tiene que ver con los aumentos de los pasajes de abuelos internacionales. Esto no corre para abuelos nacionales porque esos impuestos ya se habían actualizado en su tasa a principio de año. Entonces ahí ya se había resuelto el tema. Acá sí quedaba pendiente, es real que el del 2018, estamos hablando de seis años de retraso, había que en un momento actualizarlo. Si bien toda la región lo hizo el año pasado, nosotros veníamos todavía con el precio congelado. Es por eso que se termina tomando la decisión. Vamos a ver, porque yo creo que pasadas las vacaciones ya de invierno, que están... Sí, por favor, te lo pido. Van a terminar para vos, que lo estás pidiendo desde hace una semana y media. Por favor. Van a llegar a su final en días nada más y calculo que en la actualización de agosto, ahí vamos a ver los incrementos. Primero porque ya agosto empieza a ser un mes de planificación. Si uno quiere pensar en lo que va a ser enero, febrero, que son los meses fuertes de vacaciones, siempre actualizan los valores y me parece que agarrado de esto va a venir un aumentito un poquito más fuerte, teniendo en cuenta que ese 22,3% no lo van a querer pagar solos. No, obvio. No, lo vamos a pagar entre todos, lamentablemente. Así que si tenés pensado y tenés esa platita ahorrada y estás viendo, bueno, por ahí espero el mes que viene, no esperes antes que aumenten, resolverlo si es que es un plan, si es un proyecto que tengas pendiente, resolverlo cuanto antes para no empezar a pagar impuestos de más. Y vamos a hablar del dólar. Ay, el dólar, ¿qué pasó ahora? Vamos a hablar del dólar, que, a ver, es titular, la verdad, de todos los diarios porque salió un anuncio que decía ser muy importante que era en cuanto el cepo, la flexibilización del cepo para la posibilidad de comprar en dólares. ¿Recuerdan en pandemia cuando en un montón de cosas que nos pusieron para no poder comprar entraban también los subsidios que no habíamos pedido como empleados? Pero, por ejemplo, la empresa para la que uno trabajaba había pedido un subsidio para pagar esos sueldos e inmediatamente al empleado lo inhabilitaban para comprar estos 200 dólares. Sí, después te terminó complicando después también. Claro. Incluso aquellos que pidieron un subsidio para, por ejemplo, servicios, gas, luz, también entendía el gobierno que si vos no podías pagar y necesitabas ayuda para los servicios, tampoco tenías que ir a comprar dólares. Bueno, ese cepo se levantó. Entonces, aquellos que cobraron el sueldo con un subsidio, que no pidieron ellos personal, sino que lo había pedido la empresa, empiezan ahora a poder comprar. Pero no es el dólar oficial. ¿Ah, no? No. Va a seguir siendo un límite de 200, pero es el dólar MEP, que en realidad lo que se habilita ahora es que vos lo puedas comprar en el banco. Esto lo anuncia el Banco Central, por supuesto. Antes vos el dólar MEP no lo podías comprar en un banco. Tenías que hacer una transacción o en bolsa o a través de billeteras virtuales. Pero también es cierto que en bolsa o en billeteras virtuales todo lo que es dólar MEP o el dólar contado con líquid, vos lo podías comprar sin límite. Entonces es como un poco tramposo el título de sacamos el cepo porque en realidad lo que hacen es habilitarte a comprar un dólar que ya podías, pero ahora por banco. ¿Se entiende? ¿Y cuánto podés comprar MEP? Por banco 200. También 200. Sigue siendo un límite. Lo que se levantó es la posibilidad. ¿Te conviene? ¿Es más barato que el blue? No, no, es más caro. Es más caro que... A ver, es más caro. Siempre son centésimas. Centésimas. Lo que es... ¿Pero podés comprar? Son 250 pesos al dólar hoy, 250 pesos con el oficial. ¿Me incita a que la gente vaya a comprar el blue? Y bueno, claro, me incita a la cueva. Un engaño. Es que bienvenido. A ver, el blue es un mercado negro. Vos con el MEP estás comprando en un blue a través de un banco. pero que en todos los portales de todos los diarios oficiales dice el dólar blue se no da tanto. Obvio, obvio. Y nosotros pensamos los precios que tenemos que pagar o pensamos las deudas que tenemos en dólar El propio presidente incitó a que vayan a las cuevas. Por eso. Lo dijo públicamente. Este dólar que se... El dólar MEP y el dólar liquid ya sea que lo compras por billeteras virtuales pero tienen todas la posibilidad de hacerlo. Vos tenés que dejar asentada una declaración jurada. Es una compra en blanco. Eso hay que entenderlo. No es lo mismo ir a una cueva y adquirir el dólar blue que es un mercado negro que no queda registro en ningún tipo de lugar. Bueno, este que sí es un dólar que vos podés hacer de manera legal. La diferencia hoy que tiene con el dólar oficial es 250 pesos. En cantidad es plata. Es mucha plata. Pero es cierto que la verdad que también lo podías conseguir de otra forma. Entonces es un cepo mentiroso que se levantó porque en realidad sí lo podías comprar. Y de hecho, si seguís comprando por billeteras virtuales o a través de la bolsa, no tenés el límite de los 200 dólares. Claro. Así que habilitado esto, esta posibilidad de que aquellos que tuvieron el sueldo pago con subsidios puedan adquirir a través de los bancos, tal vez donde tienen la cuenta sueldo, el dólar líquido o el dólar MEP. Dicen que el próximo mes se van a levantar nuevas restricciones. ¿Ah, sí? Sí. Interesante va a ser cuando habiliten más de 200. Claro. Porque en el mientras tanto... Claro. Después está ¿Quién puede? No también los dos. Claro. Hay gente que ni 200. Obvio, obvio que sí. Pero digo, el que ya lo compraba porque se guardaba un puchito y compraba de a 3 dólares, igual lo hacían de ese formato. Porque incluso es hasta más seguro que ir a una cueva donde vos tenés que ir con el poquito ahorro que tenés para traerte dos billetitos. que encima te delaten y que te guardafanen. todo esto es virtual, es legal, se deposita en tu banco. Entonces, era una manera de estar cubiertos también. Bueno, ahora directamente lo podés hacer a través del banco y de manera oficial pidiéndolo directamente en el banco o a través de la web. De alguna manera me parece que también es sacarle mercado a la billetera virtual que estaba ganando Campos que el banco está perdiendo hace rato. Es eso, me parece claramente. Bueno, veremos a ver cómo vienen los próximos meses también. Entonces, bueno, bueno, bueno.